Música 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 It's now 11. Girl? So 4 minutes left before New Year So i'm just gonna take a video guys de los sonidos que se escuchan en el barrio así que es mi mamá, mi mamá, mi hermano, y mi hermano y también mi hermano, es muy serio, que es muy serio No estoy en un buen mood, porque él es solo solo a dormir cuando se levanta. Vamos a esperar hasta el 12. y el jefe de la edad es muy feliz lo que es muy feliz de la nueva edad ¿y es el año? ¿1,157? ¿1,157? ¿1,157? ¿% o en un poco? ¿1,157? ¿1,157? ¿1,157? ¿1,157? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!